Este viernes 6 de octubre, el MRCI Racing Team presentó al público la nueva imagen de su automóvil Golden Tiger, que participará en la carrera Panamericana 2023. Este evento estuvo encabezado por José María Ramírez López, presidente del club deportivo MRCI, el piloto del carro 113 Golden Tiger, Emilio Velázquez, Marco Antonio Furman, responsable mecánico y de control dinámico, entre otras personalidades. Emilio Velázquez dijo sentirse motivado para esta carrera, aunque será una competencia difícil. Mencionó encontrarse listo para afrontarla, resaltando que al vehículo se le sustituyeron algunas piezas, el sistema de frenos y la caja de velocidades, además de mantenimiento preventivo como todos los años. El piloto hizo la invitación a toda la ciudadanía para que acompañen este gran evento a su llegada a la ciudad de Oaxaca, el próximo viernes 13 de octubre, a las 17 horas. Esto en la explanada del ex convento de Santo Domingo, donde podrán apreciar todos los vehículos que participarán en esta gran competencia. Bien, contento, motivado, creo que va a ser una carrera bastante difícil este año, pero estamos listos para enfrentarla. Sí, sí, va a ser una gran competencia como todos los años, seguramente vamos a definirla en Monterrey el último día. Y pues a toda la gente, el viernes 13 de octubre estaremos llegando aquí a Oaxaca, alrededor de las 5 de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo. Pues dense una vuelta para ahí para que puedan ver los ojos. Por su parte, Marco Ferman informó que para este año se trabajará con una suspensión que se desarrolló para ofrecer comodidad a Emilio Velázquez, confiados de que se obtendrá un buen resultado. Finalmente, José María Ramírez López resaltó el apoyo y confianza que han venido dando el doctor José Antonio Pérez Ramos y la maestra Cecilia Pérez Cano, desde hace 12 años a Emilio Velázquez. Resaltando que en este cambio de imagen, el vehículo Golden Tiger porta el color verde, que lo identifica con el equipo de los chapulineros de Oaxaca. Estamos contentos, digo, hoy estuve en representación del doctor José Antonio Pérez Ramos, la maestra Cecilia Pérez Cano, en el cual han venido apoyando a Emilio desde hace ya 12 años. Y bueno, en esta ocasión se nos da también el color verde, en el cual nos sentimos contentos porque sabemos que Clucha Pérez representa el verde en el estado de Oaxaca. Y bueno, contentos en la parte de la carrera panamericana, que es algo, un evento a nivel mundial. Se trabaja, lo que él viene trabajando, el carro totalmente nuevo, pues es para campeonar, ¿no? Tiene la capacidad, tiene la experiencia, que es muy importante, tiene que campeonar por todo lo que te acaba de mencionar, la experiencia, ya ha sido campeón, conoce las carreteras, entonces le deseamos lo mejor. Con información de Luis Rojano, imágenes de César García, MVM Digital.